Bienvenidos, bienvenidos al resbalón de la semana donde acuérdese que quien no cae resbala Y en San Luis Potosí ya hay un elegido del PRI para la gubernatura y es el güero Juan Manuel Carreras López Es el elegido increíble Eres el elegido, el que el pergamino sagrado predijo que nos conduciría hasta la gloria Es la precampaña entre la gente de casa para matar una candidatura con vocación ganadora Mi primer acto sería matarlos a todos ustedes y quemar su maldita ciudad Se ganó la candidatura a gobernador entre 11 precandidatos que se quedaron literalmente no más milando como el chinito Ahora vamos a ver si es cierto lo de la unidad Me han dado tantas, tantas ganas de llorar, de sufrir y de buscarte Y en Río Verde todos a dieta, bueno lo más triste es que siempre, siempre los más pobres ¿Por qué? ¿Qué cree? Ya no caben los muertitos en la fosa común Porque ya no existe lugar para seguir sepultando Pero pues ¿para qué es la vida si no es para disfrutarla? Mejor a seguir comiendo a cabo que en el cielo todos cabemos La regidora Luz Helena Castillo fue acusada de tener un trabajo en San Luis Capital y aparte ser regidona Pero ella dice que con los dos puede Aquí tengo derecho a nueve permisos durante el año y hoy hice uso de uno de ellos Hace dos meses desempeño una comisión en la capital Vivo en Río Verde, voy y vengo todos los días a Río Verde Y es que como no, pues solo una mujer maravilla podría ir y venir a San Luis todos los días Y estar pendiente allá y acá de todo lo que pasa Vivo en Río Verde, voy y vengo todos los días a Río Verde ¿Y qué tal el enfrentamiento verbal de las dos síndicos municipales por el caso ferrocarrilero? A mí me brincaba y se iba con la licenciada reñada No importa Y de todos es sabido que yo no tengo ningún papel en mi oficina Que yo no llevo ningún asunto Entonces Tampoco Porque todas se desahogaron en la administración pasada Así que nosotros no tenemos la responsabilidad No, a mí lo que me impresionó fue ¿Cómo? No, a ella A mí lo que me impresionó fue la estrategia O sea, ¿cómo me lo dijo? Dije, oye, no espero Y creo que estás en el expediente La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición Recuerde que hoy es viernes y en viernes todo se vale No se enoje Buen fin de semana No se enoje